vamos a comprar una poradora de céspedes en este hermoso y lindo truck de 1977 para cortar este pasto que ha crecido bastante que la otra poradora se rompió hay que comprar una nueva en este hermoso truck del 77 pero se ve bien para 77 así que vamos acompáñame un poquito rojo salió el botón rojo va corriendo el tiempo como ha estado? como ha ido? bien, trabajando tratando el lugar donde me gusta ya duró este pedo ah? ya duró mucho este pedo, ¿cuándo tenia que no nos veíamos? antes de la pandemia no? ya duró casi en medio o dos años ya duró casi no todo lado bien la comida roja, no? ah, ahorita, ¿a dónde estaba? no, está bien qué? aquí por la noche de... si hay que ver los cansanazos no hay muchas películas güey no hay películas de mafia no, yo si es medio... mafioso Tiene billetes, es que tienen billetes, tienen billetes Mejor mantenerse fuera de ese ambiente Aquí el negocio ya está haciendo ruido del mundo, está cabrón Pero al fin, la gente es así No, 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 no No, no, no No, 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 no Ya se buscó una jornada otra vez Ya hace un año, año y cacho Nueva York, me vino, ya está casi igual, ¿verdad? Ya Ya abrieron todos los restaurantes normales, ¿no? No sé, creo que el primero Los restaurantes siempre han estado abiertos, nunca los cerraron La gente no podía comer adentro, tenían afuera No sé, ya Están al final No sé, ya está La gente se hizo El baño 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 Jajaja Que año es lo cuarenos tres años Jajaja 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 para el cual de 3 años no se ve tanto no me tarde si si aqui le llegaste a las 11 y media ajá esta rapido no? ya esta asco 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 adelante el caos que actúe que no en�� esta asco Chopin la servants No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.